Hoy, dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de uno de los actores de origen español que participó activamente en la época de oro del cine mexicano. Tuvo en su haber más de 40 películas las cuales mayoritariamente participó como actor de reparto y complementario. Lamentablemente, salió huyendo de su país por haberle quitado la vida a más de 10 personas. En lo que respecta a México, también le quitaría la vida a otra más. Las razones, en este espacio, las relataremos. Antes de comenzar, los invito a suscribirse a este canal. Activen la campanita, denle like a los videos si así lo consideran. Al finalizar este trabajo y como ya es costumbre, me permití incluir un comercial de antaño. Espero lo disfruten. ¡Comenzamos! José Luis Baviera Navarro, mejor conocido como José Baviera, nace en Valencia, España un 17 de agosto de 1909. Perteneció a una clase social acaudalada, situación que lo llevó a terminar la carrera de medicina en su país. En algún momento, ejerció la profesión como médico cirujano. El mundo de la actuación le llama la atención sobremanera, ya que se tiene registro que su abuelo paterno era un importante empresario teatral. Siendo adolescente, comenzó a desarrollar un carácter agresivo y poco social, situación que lo llevó a tener severos problemas con su entorno. Incluso se afirma que llegó a consumir algunos estupefacientes. Ya siendo un joven, lamentablemente estalla la guerra civil española, la cual arrasó con una sociedad en plena evolución. Esta terrible apoplejía llevó al joven José a enrolarse en las fuerzas del famoso tirano Franco. Se dice que dentro de la milicia llegó a tener el grado de capitán. En algún momento, recibió una condecoración por parte del general Franco, esto por su valor y capacidad en logística. Cabe mencionar que en algún momento ejerció como médico dentro de su cuartel. Personas cercanas a este afirman que era una persona muy aguerrida, que no medía las consecuencias, por lo que en ocasiones cometía actos crueles y sanguinarios. Al término de la guerra, José Baviera llegaría al continente americano huyendo, ya que había caído en manos enemigas. Ya vecindado en México, comienza a desarrollarse en el ambiente de la farándula, donde se convierte en uno de los actores más requeridos por la naciente, cinematografía mexicana. De hecho, fue ganador de un premio Ariel por la mejor coactuación masculina en la película La Barranca, 1945. Sin duda, es ser recordado por participar en la mítica película El mártir del Calvario, 1952. Como mencionamos al principio de este interesante trabajo, José participó como militar en la famosa guerra civil española, situación que lo llevó a ser prácticamente un fiel seguidor del general Franco. Se afirma que en algún momento llegó a una pequeña aldea de campesinos buscando precisamente un grupo de rebeldes, los cuales, según se dice, se habían escondido ahí. Para infortunio de los habitantes de la aldea, los que buscaba el capitán José no se encontraban en ese lugar. Sin embargo, este hecho no lo creyó y comenzó a fusilar uno por uno de los habitantes, hasta que confesaran dónde estaban escondidos los supuestos rebeldes. Lamentablemente el saldo de fusilados fue aterrador. Incluso se afirma que los propios oficiales de rango lo llegaron a criticar por su crueldad. En algún momento es capturado por las fuerzas rebeldes, sin embargo, gracias a sus habilidades, logra escapar y llegar al continente americano. Se afirma que ya instalado en la Ciudad de México, antes de incursionar en la actuación, por razones desconocidas, un pequeño hospital le da la oportunidad de ejercer su profesión como médico cirujano. Sin embargo, para infortunio de este, una operación mal realizada le quitaría la vida a una dama. Se tiene registro que este gran actor perdería la vida a causa de un paro respiratorio un 13 de agosto de 1981 en la Ciudad de México. Muchas gracias y hasta la próxima. ¿Qué tanto sabes de las películas de Pedro Infante? Recuerda que tienes cinco segundos para contestar. Espero que disfrutes este ejercicio. Sin más, ¡comenzamos! Pregunta número 1. ¿Cuántas películas tiene Pedro Infante en su haber? La respuesta correcta es A, 61. Pregunta número 2. ¿Cuál fue la última película en la que participó Pedro Infante? La respuesta correcta es A, Escuela de Rateros. Siguiente pregunta. ¿En qué película participó como extra? La respuesta correcta es A, en un burro, tres baturros. Pregunta número 4. ¿Cómo se llama la actriz que interpretó a la hija del señor Vertis? La respuesta correcta es C, Liliana Durán. Pregunta número 5. ¿Quién dirigió la película Angelitos Negros? La respuesta correcta es B, Joselito Rodríguez. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llama el personaje que interpretó Pedro en la película Un Rincón, cerca del cielo? La respuesta correcta es C, Pedro González. Pregunta número 7. ¿A qué imagen pertenece esta película? La respuesta correcta es ¿Qué te ha dado esa mujer? Siguiente pregunta. ¿En qué película comparten escena Pedro Infante y Tintán? La respuesta correcta es A, también de Dolor se canta. Pregunta número 9. ¿En esta imagen quién es la persona que está con Pedro? La respuesta correcta es C, ninguno de los dos, ya que es Ismael Rodríguez. Pregunta número 10. ¿Cuántos premios Ariel ganó Pedro Infante? La respuesta correcta es B, 1. Pregunta número 11. ¿Con qué película ganó el único premio Ariel Pedro Infante? La respuesta correcta es C, La vida no vale nada. La respuesta correcta es A, Pablo y Carolina. La respuesta correcta es A, Pablo y Carolina. Siguiente pregunta. En la película Dos tipos de cuidado participó brevemente esta actriz, la cual se llamó... La respuesta correcta es B, Leonor Gómez. Última pregunta. ¿Cómo se llamó este personaje que influyó sobremanera en la vida de Pedro Infante? La respuesta correcta es B, Antonio Matuc. Muchas gracias y hasta la próxima.